Oye, ¿cómo lleva tu hija esto de que le das clases también tú y todo eso que se han puesto ahora los padres? Bueno, como en Mona, de science. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros ya hace unos años que estudiamos ciencias naturales, entonces ahora de repente nos encontramos con social science y se nos queda la cara así como cuadrada. Estamos con los padres un poco perdidos, yo creo. Oye, ¿le has explicado a Daniela un poco lo que está pasando? ¿Cómo se hace eso exactamente? Sí, bueno, Daniela ya tiene 11 años y medio, o sea que ya entiende bastante de todo, ve las noticias, con lo cual también lo que sí es verdad es que al principio era como un poco, bueno, qué guay, que no hay cole, qué bien que me quedo en casa, ¿por qué no podemos salir? Al principio era un poco más confuso todo, ¿no? Entonces lo que tuve que explicar era que no era ninguna broma, que había una gravedad y que lo que estaba pasando era algo muy gordo a nivel mundial, que no era una etapa que estamos pasando así diferente, pasamos todos en casa y no hay cole y tal y cual, no, es que lo que está pasando es muy gordo. Entonces sí que he tenido que explicarle del cuidado que había que tener y todo. Y oye, ¿lo lleva bien? Sí, la verdad es que lo lleva muy bien, intentamos hacer cosas todo el rato, intentamos, ella también tiene sus videollamadas, yo tengo videollamadas con mi familia, con mis amigos, me divierte tener mis videollamadas con mi chupipandi y ella igual, ella necesita también a sus amigos, necesita tener como un poco de vida social aunque estemos encerrados en casa y yo creo que tampoco es bueno quitarle eso, tiene sus horas de estudio al día, su momento de televisión, su momento de hablar con los amigos, su momento de estar en familia, de jugar a algo, estoy de jugar al trivia, al junior, al parchis, a hacer puzzle, o sea, esto es como, pero ¿sabes lo que te digo? ¿Qué? Que en el fondo, fuera de la preocupación que tengo por todo lo que está pasando, lo que es muy gordo y que yo creo que no es el momento porque ya estamos machacados todo el rato, todos con un martillo de infectados, muertos, hospitales de campaña, tanatorios, de todo, al final el momento este de quedar en casa, para empezar, me considero una afortunada de poder quedarme en mi casa porque hay gente, mi hermano, mi cuñada, por ejemplo, tienen que salir todos los días y exponerse y yo tengo el privilegio de poder estar en mi casa y al final pues le sacas la parte positiva, estoy pasando mucho tiempo en casa y me están cantando, que antes no podía, me estoy poniendo al día con un montón de cosas, de pelis, de series, de libros, entreno dos veces al día. ¿Dos veces al día? Eso no vale, eso se considera hacer trampas, ¿eh? No, que vamos a llegar todos gordos al verano y vas a llegar todos estupendos. Claro, a ver si vas a ser tú ahora la única que no engorda en el encierre, ¿no te jorobas? Escúchame, estoy comiendo por cuatro, o sea que si engordo dos, todavía hay dos que me estoy saltando. Vale, vale, vale.